Bueno, los iniciadores de esto son los chicos de acá del barrio, junto con otros amigos. Sí, es para todo el barrio Simográfica, estamos ayudando al sector de arriba, que es la gente donde hay más carencia. Y bueno, sí, se cocina acá y después se lleva hacia el merendero y allá se reparte. Y van casi 200 porciones, van para arriba. ¿Qué significa para vos, Berta, ayudar en medio de esta pandemia? Para mí es algo hermoso, porque sé que ahora es cuando más nosotros tenemos que demostrar que somos buenas personas. Sabemos que hay mucha necesidad. Así que esto para mí es un gran logro y agradecer siempre a los chicos, a todos los que colaboraron. Y bueno, estar todos unidos y trabajar todos juntos, porque es la única forma de salir adelante. Todo esto y mucho más lo pueden ver en nuestra página web canal9.tv. Recuerden que estamos en vivo en YouTube y en Facebook. Allí nos encuentran como Canal 9 Comodoro. Pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Estamos como arroba Canal 9 Comodoro. Y un dato muy importante, desde su celular y sin consumir datos, también pueden seguir nuestra programación, móvil.canal9comodoro.com. Muchas gracias por su atención. Nos reencontramos en cualquier momento. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!